Comienzo a escribir palabras sin saber estudiar Sin que la seré con la necesidad amarga de decirle a un papel que siento, no sé por qué Cuando me creía en un puñal corazón, llegaste tú y me quitaste la razón Aquella caricia que me desnudó, esa mirada que me reunió Una noche soñé que me besabas, que tocabas muy bien con tantas ganas Quieres despertar y oler que no estabas Mi deseo es dormir por volver a verte en mi cama Esta noche he vuelto a soñar contigo Y soñé que mis labios rodeaban conmigo Y esta noche soñaré contigo Aunque al despertar, en verdad No estés conmigo ¿Cómo me gusta que duermas conmigo? ¿Cómo me gusta cantarte frujito al oído? Entre mi pecho esta noche dormías Y mi cuerpo te protegerás Y mi cuerpo te protegerás Duermirás y soñarás Que entre nubes de alboles Contra miles de estrellas lucharás Duermen ya Duermen ya Comprobarás Esta noche te he cuidado Y ahí me has encontrado al despertar ¿Cómo me gusta que duermas contigo? Dicen que no tengo duermos llorona Porque no me ven llorar Dicen que no tengo duermos llorona Porque no me ven llorar Hay muertos que no hacen duermos llorar Y es más triste suceder Hay muertos que no hacen duermos llorar Y es más triste suceder Si porque te quiero Quieres que te quiero Quieres que te quiero Quieres que te quiero Si ya te he dado la vida, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Gracias.